¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Lorena Chávez Interiano, soy asesora de las personas que mataron a su hijo los policías municipales en Villa de Acala. Hasta ahorita no tenemos respuesta por parte de ninguna autoridad. Estamos viendo de que todo está manipulado y manejado por Ministerio Público Delegado. Ayer estuvimos en el Amate, se nos negó el acceso al expediente desde revisarlo a conseguir copias simples. Desafortunadamente en Acala las cosas están muy mal por parte del presidente municipal. Aquí tenemos copias, si gustan verlo, de la manera en que consignó el Ministerio Público. Abuso de autoridad. Tenemos fotografías y suficientes pruebas de que el muchacho fue golpeado hasta asesinarlo dentro de los separos de la policía municipal. Que estos se encuentran dentro de la presidencia municipal. Este es el dictamen que da el TELACEMEFU. Asfixia mecánica por ahorcadura. Que no presenta golpes ni lesiones. Les voy a enseñar las fotografías que tenemos. En donde el muchacho está completamente golpeado. ¿Cuál es el nombre del muchacho? José Rolando Pérez de la Cruz. De 21 años de edad. Golpeado. Tiemblo, no crean que por temor ni nada. Tiemblo de ira, de rabia, de coraje. Todos los sentimientos encontrados. De ver de qué manera han manipulado todo esto. La supuesta acusación que llevó la víctima, ¿por qué fue detenida la víctima? Supuestamente, únicamente porque venía en estado de ebriedad. ¿Qué se puede emborrachar una persona en menos de media hora porque él venía saliendo de su trabajo. Venía junto con su esposa Lucía, menor de 17 años y una bebé de año y 7 meses. El muchacho venía con su bicicleta, pasaron los elementos de la policía, venían 8 en ese turno. Ya habían pasado el camino, después retrocedieron, lo agarraron y desde ese momento lo empezaron a golpear. La esposa empezó a preguntar el día primero de marzo, señor. ¿De este año, perdón? La esposa empezó a preguntar por qué se lo llevaban, no le dieron ninguna explicación. Ella de inmediato sale corriendo a buscar a la familia del joven, quien es su suegra, su papá y todo. Llega la abuelita a verificar si se trataba de algún familiar de ella que estaba detenido y la sorpresa fue que cuando ella llega se encuentra de dos a tres policías que venían arrastrando el cuerpo. El muchacho ya venía prácticamente muerto. ¿Qué le piden a las autoridades? Pedimos justicia, señor Dios. Justicia, nada más. Justicia. Queremos justicia que consignen conforme es y nada más. Que se vaya a la cárcel quien se tenga que ir. ¿Están identificados los elementos de la policía? Claro que sí, están identificados con nombre. Ocho, ocho elementos. ¿Estos nombres ya los tiene el MP? No tiene el Ministerio Público. ¿Ese que le está enseñando acá? Es el que se les está enseñando aquí. Son ocho personas. No hay ningún detenido, señor. Aparte de los elementos de Roberto Román, ¿cuántas autoridades fueron implicadas en este caso? Pues según el Fray Bartolomé de las Casas Derechos Humanos de San Cristóbal, deslinda responsabilidades para los ocho elementos de la policía, para el director de la policía, para el presidente municipal, para el de la CEMEFO que da un dictamen que no coincide con una verificación que llegó a ser Derechos Humanos Estatal. Presidente municipal, Ministerio Público. ¿Y tú sospeita de la directora del hospital de ahí? Exactamente. En el hospital cuando llega el joven todo golpeado, le pusieron oxígeno y unos electrodos o algo así se llaman en el pecho, pero la doctora salió diciendo que ya no, que el joven se encontraba sin vida. Ahora, llegan los de Derechos Humanos al hospital a verificar la entrada y salida del cuerpo y pues hasta ahorita no hay ningún expediente dentro del mismo hospital. ¿Dónde murió él? ¿En la cárcel? En la cárcel. ¿En la cárcel? ¿En la cárcel. ¿Perdón? ¿Ningún instante que algún grado? Este, no, ninguno. Nosotros vinimos a hacer una manifestación a los días del fallecimiento del joven, pero fuimos ignorados. Y nos pusieron a una persona que le falta cerebro y corazón, este, dijo que él no tenía pruebas, ni cómo comprobar que el muchacho lo habían golpeado, ni cómo lo habían matado, ni nada. ¿Quién es el nombre? ¿Tiene el nombre del MP que integró la averiguación? Se llama Enrique Martínez Mesa. Enrique Martínez Mesa. ¿Y él qué ha argumentado para mí? Absolutamente nada, señor, más que solo amedrentar a la población. ¿Y esa autoridad municipal qué dice? No da la cara. No dan la cara, ni el presidente municipal, ni los elementos. Prácticamente andan haciendo de las suyas a las afueras de la población. ¿Estos elementos siguen laburando normalmente? Sigue laburando, señor. Sigue laburando en el auditorio municipal.